hola mis dos cómo están bueno hoy día vamos a hacer otro maquillaje que sea elegantón pero vamos a hacer esta vez nuevamente con sus ojos naturales al final estoy pensando como que ponerle los lentes de contacto para ver qué tal así que si es que no se me olvida lo pongo que voy a estar utilizando vamos a ver qué paleta vamos a usar el día de hoy porque a veces no sé qué paleta usar ya apliqué lo que es mi corrector aplique en mi párpado móvil y perdón en todo mi párpado y también ya hice las cejas con la pomada de white collection que es el dark brown este esa pomada ceja me gusta más aunque se ven unos cejones ahorita pero ya ya se van a disimular un poco que ya tengo acá el corrector lo dejamos un poquito que se seque lo bueno es que no aplique mucho corrector para que no se me marquen estas líneas a veces estas líneas de aquí se marcan a veces cuando aplicamos demasiado corrector entonces para eso quitamos el exceso bueno chicas vamos a estar usando la paleta de de color este la paleta la marca de color sacó sus brochas esta paleta tiene colores muy bonitos también tiene colores neutros y colores así como con brillos satinados y colores que la verdad si se pueden hacer mucho con ellos así que vamos a estar usando una brocha grande que sea primero para para difuminar ok para utilizar primero el color de color de fondo y voy a tomar este y estos el jena y el color lava estos dos colores puedes comenzar por cualquiera yo voy a comenzar en esta ocasión por el más oscuro vamos a aplicarlo aquí en forma circular y lo vamos difuminando suavemente ya que es un color un poco más intenso entonces vamos a estar aplicando lo alrededor del plato móvil y lo voy a estar difuminando ahora sí que quiero más intenso el tono simplemente agarro más sombra y lo voy aplicando y difuminando para que no se nos vea como que tanto el color lo aplicamos de esta manera más este mejor dicho de poquito en poquito que aplicamos acá y el otro color como es un poquito como por decir no es tan color ladrillo porque este sí es como un color ladrillo lo vamos a aplicar a ver no sé creo que aplicar abajo abajo no más porque no es tan claro que digamos que digamos que vamos a oscurecer un poquito esta zona y vamos a hacer el otro ojo para para ponernos parejos bueno ahora sí chicas ya tenemos los colorcitos que si es que hace falta retocar lo puedes hacer ok ahora vamos a ocupar este otro color que es más rojo 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 lo puedes aplicar con la misma brochita o en el caso de que no te sientas segura agarra una brocha más pequeña bueno voy a agarrar esta de color y vamos a tomar este color que es más intenso estoy agarrando esta más pequeña porque como lo voy a estar aplicando en esta zona entonces no quiero agarrar la parte de arriba que ya he difuminado ok lo aplicamos aquí y vamos como que difuminando la orilla y lo voy metiendo el color ok ok ahí lo difuminamos un poco acá a las orillas ahora con la misma brocha vamos a agarrar un poco de sombra negra que es de la misma paleta ok está quitamos un poquito el exceso lo bueno es que estamos comenzando primero por los ojos para que después por algo que se nos cae aquí ya lo podemos limpiar ningún problema que yo lo voy a estar aplicando así y luego aplicamos un poquito de este color con la primera brocha y lo difuminamos acá ok aquí bueno vamos a estar aplicando ahora un brillo y voy a estar usando este brillo que tenemos acá de la misma paleta ok de esta marca tienen código de descuento ya saben chicas para que se ahorren un poquito vamos a aplicar en toda la parte del centro de esta manera para que puedas aplicar tu brillo y que no se vaya como que a caer mucho aplícalo siempre con una brocha que sea más apretada y la aplicamos así ok ahora si es que gustas puedes aplicar un poquito más o pasamos con otro brillo de otra paleta o unos brillos que sean así como delineador para poder resaltarlo un poquito más ok pero como me piden a veces maquillajes con una sola paleta a veces también le pueden sacar este que como si se jugó a la paleta es como un reto la verdad tener una paleta y hacer un look con ella solamente con una paleta pero no es nada fácil no es nada difícil tampoco y vamos a marcar un poquito aquí la orillita con la misma con la mismo con el mismo brillo perdón de esta manera ok ahora en la parte de afuera lo que yo voy a hacer es aplicar vamos a quitarle un poquito el exceso y voy a agarrar un poquito de la sombra verde vamos a combinarla a ver un toquecito con la misma brocha para no ensuciarnos ya aplicarle aquí a toquecitos como para difuminar esos brillos le voy a aplicar la sombra verdecita que tenemos ok vamos a cerrar los ojitos y de esta manera lo hacemos a toquecitos nada más para que no se vaya a ver como medio brusco el color solamente algo bien delicado le ponemos aquí ok bueno chicas vamos a ponerle un poco de delineado aquí solamente pero lo vamos a hacer sin rabito para esto voy a utilizar un delineador líquido este es el de sigma y lo vamos a poner hasta aquí nada más no le voy a hacer este nada de colita si gustan pueden pasar este un poco de gel que también sería más práctico pero si no hay no importa solamente lo hago más para que a la hora de poner la pestaña postiza tenga donde apoyarse y que se vea ese lado más oscurito que como pueden ver acá hay que limpiar porque se está manchando la piel ahorita con la sombra ok vamos a pasar aquí ya está yo le voy a poner un poco de brillito solamente para como que hacer una protección aquí y no se me vaya y por otro lado los brillos ok aquí hacemos esto solamente hasta casi llegando hacia el lagrimal ok ahí 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 hasta aquí hasta aquí y al último al último al último voy a dejar el rostro solamente en esta ocasión vamos a hacer los ojos para no tardarnos demasiado bueno ya tengo lo que son mis pestañas acá tengo una ven que en la parte de acá no le eches se corte cuando limpio aquí lo he dejado como que más ahumado en esa zona ahora vamos con las pestañas postizas las pestañas no son tan dramáticas que digamos vieron ahí ahí está pero también ya secó el arquito de aquí ven y bueno chicas ahora vamos con la parte de abajo de los ojos Sasha ya se metió por acá no sé por ahí donde escondí esa niña voy a agarrar la misma sombra laranjita y la voy a aplicar aquí bien pegadito la parte de abajo no hay necesidad que la hagas súper dramática igual como la que estás haciendo arriba no hay necesidad que lo hagas de esa manera como este maquillaje es más siestero es más como para una noche o tal vez para la noche buena o como gusten ya que habían estado pidiendo maquillajes como para esas fechas ahora voy a agarrar la sombra el color ladrillo y el color negro y lo vamos a aplicar aquí un poquito de sombra negra y bueno vamos a acabar con nuestra máscara de pestañas de Maybelline y vamos y regreso ahorita con lo que es el rostro utiliza estos labiales nuevos estos son de Feral la marca Feral bueno se ha dado una colección con ella y está muy bonita la caja miren qué bonito así es la colección me encantó el color está estupendo también bueno los colores son así si no me equivoco no sé si son iguales o no bueno uno dice uno y el otro dos vamos a ver qué tal ese es un brillito y vamos con el otro las cajitas están muy bonitas así que no empiezo ni a amarrar ni a malograrlas bueno me imagino que estos son para utilizarlos los dos juntos vamos a ver qué tal vamos con este están hermosos miren qué bonita que dice Arpi que creo que se llama Arpi y están bien lindos es como para hacer unos labios bueno ya apliqué este labial vamos ahora con el brillito el color está bien bonito miren el acabado bien bonito ok vamos ahora con el brillito quedaron los labios miren quedó bien bonito y bueno chicos eso sería todo espero que les haya gustado no se olviden de darle un dedito arriba y suscribirse al canal y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un tutorial así que nos vemos hasta la próxima bye bye y